hola buenas gente de youtube cómo están soy yo soy Utene estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal y esto hoy vamos a hacer una nueva vídeo reacción a la segunda parte de Dragon Boss Zero de la animación de Kissing Pace que yo había reaccionado la primera parte hace como tres semanas creo y bueno ya el día de hoy a la mañana salió el capítulo 2 de estas nuevas sagas padoria que está haciendo Kissing Pace sobre Dragon Boss Super no es que se va a ser llamada Dragon Boss Zero entonces tratará del ángel de este alma que bueno buscará al heredero de Yamochi y bueno vimos al final que Goku se transformó en un sado blanco así que posiblemente él es el heredero ¿no? de Yamochi el dios hay ahí y ok nos quedamos ahí así que vamos a reaccionar que contiene la segunda parte y a ver que veremos qué pasa ahí así que sin más preámbulos voy a ver play y comenzar ya vimos la introducción del otro día así que sí de uno ya puse los subtítulos ahí para que lo lean y vamos ok episodio 2 ok oscuro sado de Kissing Pace ¿todo bien? ¿todo bien? cual? ¿como se va a ver? si ¿como el fil? ¿como la fuerza así? ¿como el�? ¿como el silencio? ¿como el silencio? ya Ok Hmm Apparently the transformation is incomplete I guess you have to meet Yamoshi To get the complete form What? Yamoshi exists? And he's alive? Exactly Just like the Queen of England He can't die He's currently located on the ancestral planet of the Saiyans Sadala Salad? No! I want bananas! Sadala I thought it was destroyed centuries ago due to civil war The Saiyans who rebelled against Yamoshi left their homeland after the conflict But the planet was never destroyed All this is written in history books How can you not know? I ate my teacher on the first day of school Do you know what else would be nice to eat? Bananas! That's a minion Take your bananas and stick them up your asshole And go into space and search for this Yamoshi! I can accompany him directly Now! You're already busy! I... Don't understand Do you really think I'll let that retarded monkey take another power up? No! I'm the guy who will face the war of the universe 1 Weiss Turn me Into an angel! Are you serious? Your race is practically invincible, right? Yes, but... And you're saying pride? Fuck my pride! See, legit I hope the spaceship will arrive at the destination without problems So Della is located at the edge of space Did anyone ever get there alive? Hmm... Not that I remember Okay Hace varios años antes, en el Roseto ... ... Then let's go back to the Прinidad ... ... ... ... ... ... ... ile y arduin Un Yamoshi se da... Lord Yamoshi, algo ha extensado nuestra atmospfera, ¡está ven aquí! Vale... No entendí la referencia Me dice que me acerque a ella de manera erótica ¿Continuada? Ok, creo que hasta ahí nomás Estuvo bueno, me pasó medio risa a Goku No se convertirá en un monstruo Acá se tomó medio a la ligera Sí, obviamente es comedia Creo que la saga de Mon Bulma era más tétrico y oscuro Creo que era el DC de su padoya Y esta creo que era la versión más rola ¿Qué me va a comentar? Falta que Goku se transforme en el Super Saiyajin 5 Así como pasa con los odo dados Pues el Super Saiyajin 4 Bueno, este será lo mismo Y algo así Y ok, por alma se enfrenta a Yamushi Y bueno, se lo deja para la tercera parte Y ok, está bueno el video Vamos a esperar a la parte 3 No sé qué comentar acá Acá Jancha no apareció Y entonces No sé qué comentar más Lo que Dejaré acá su merecido like Y bueno, estemos a la otra parte Y bueno, si te gustó esta reacción Poder dar una me gusteada Compartirlo Suscribirte a este canal Para más reacciones como este Y ok, yo me despido hasta acá Bueno, me despido hasta acá Soy Jose Ultime Si me corté el pelo Porque es por fin Bueno, soy Jose Ultime Y nos vemos en la próxima Bye, chau Adiós Chau 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 Chau